Los cuartos de final del torneo supremo 2023 y Supercalo, ¿cómo se va después de ese mano a mano en contra de Hellboy? Mira, a mí me faltó todavía lucha. Yo tengo ahorita oxígeno para seguir luchando, pero el referee como que se prestó ahí algo, como que no está, algo dudoso ahí con el referee, porque contó rápido las tres y yo me di cuenta que eran dos. Pero bueno, así son las cosas, así es la lucha libre y esto me va a servir a mí para seguirme preparando y seguir adelante porque Supercalo nadie lo detiene. Super, Supercalo, Supercalo Junior, ahora. ¿Cuál es su impresión de lo que vivió en contra de Hellboy, un luchador que es un ídolo aquí en la arena de Ocalpan? Pues sí, mira, se ve que aquí ha hecho grandes cosas porque la gente tiene el apoyo, pero también tuve mi apoyo con la gente, se dividió. Eso es lo bonito de la lucha libre, vivir esa situación es bueno porque yo ya, digo, ya tengo un tiempo, él está joven, pero la gente se dividió y eso para mí me inyectó mucha fuerza, mucha flow, como dice mi chavo, mucho flow y con Claudio en mi esquina. Bueno, pues, pero nada más, lastimosamente el referee como que ahí hizo de las suyas, pero bueno, estamos y hay que seguir adelante. Supercalo Junior, ¿tú cómo viviste la batalla allá afuera del cuadrilátero? Híjole, una batalla muy dura, ahí también, noté un poquito al referee como que dudoso entre sí, que no, pero bueno, así es la lucha libre, como lo dice mi papá, y bueno, Supercalo y Supercalo Junior están para grandes cosas, así que ya lo demostramos, Claudio está con nosotros y prepárense porque venimos con todo. Cuídense porque viene el flow y Supercalo y Supercalo Junior junto con Claudio y harto con todo. Cuídense todos los luchadores porque vamos por sus cabezas. Ahí está.